En el Draw My Life de hoy te traemos, resumida, la primera novela de ficción de la historia, Frankenstein, escrita en 1818 por una mujer adelantada a su tiempo, Mary Shelley. El doctor Victor Frankenstein comienza este insólito relato hablando de su vida. Nacido en el seno de una familia rica, siempre estuvo interesado en la medicina y en los límites entre la vida y la muerte. Por este motivo, se instala en Ingolstadt, al sur de Alemania, donde se consagra a investigar los procesos de corrupción del cuerpo humano tras su fallecimiento. Tras años de investigación, Victor siente que ha llegado el momento, largo tiempo acariciado, de devolver un cadáver a la vida. Si consigue llevar a cabo el reto, la humanidad estará un paso más cerca de la inmortalidad. Y fue así como, violando los límites de la naturaleza humana, consiguió crear al monstruo. Su primer éxito científico, un engendro con vida propia que se movía con torpeza y que había renacido de entre los muertos. Pese al éxito, una vez que el doctor vea el engendro que tiene delante, siente una gran repulsión, por lo que abandona a espavorido su laboratorio de Ingolstadt y vuelve a Ginebra con su familia. Los años pasaron y poco a poco Victor se fue olvidando de su macabra creación. Hasta que un día, mientras se encontraba disfrutando de un paseo por la montaña, apareció ante él, detrás de unos riscos, una criatura grande y deforme. Pronto reconoció en ella al monstruo fruto de sus experimentos en Ingolstadt. Al principio se asustó, pero su creación le dijo que se tranquilizara, que no le iba a hacer nada. Fue entonces cuando el monstruo le relató su historia. Una vez abandonado por Victor, la criatura tuvo que salir al mundo exterior. Allí, debido a su aspecto físico, fue víctima del odio y el rechazo de todo el mundo. Las desgracias se apoderaron de él, convirtiéndolo incluso en un asesino. Pese a albergar buenos sentimientos, las circunstancias le convirtieron en un hombre violento. Por último, el monstruo amenaza al doctor y le pide que cree para él una compañera. Ya que le había traído a este mundo para sufrir, ahora tenía que hacerlo feliz y compensarlo de algún modo. Nuestro protagonista, atemorizado, acepta la petición del monstruo. A su regreso a Ginebra, Víctor se halla algo más animado, lo que provoca alegría en su familia. Asimismo, él y su prometida Elizabeth empiezan a hacer planes de boda. Aún así, de momento, el doctor tiene que cumplir con lo acordado con el monstruo, para así sentirse liberado definitivamente de sus amenazas. En su segundo experimento y mientras se encontraba ya a punto de devolver a la vida a la que sería la pareja del monstruo, Víctor se cuestiona si está obrando bien trayendo otro objeto ser al mundo. En un arrebato de odio, destruye el laboratorio y aborta el experimento. Lo que el doctor no sabe es que el monstruo lo ha visto todo a través de las ventanas despertando su ira. El monstruo jura cobrarse la ofensa y amenaza al doctor con vengarse. Antes de desaparecer le dice, estaré a tu lado en tu noche de bodas. A pesar de las amenazas e incluso del asesinato de su mejor amigo a manos del monstruo, los preparativos de boda siguen adelante. Esta se celebra finalmente en paz y en su luna de miel, ambos se dirigen a un caserón en las montañas, herencia del padre de Elizabeth. Víctor, que se siente terriblemente nervioso esa noche, ya que nota la presencia del monstruo cerca, pide a Elizabeth que se encierre en una habitación segura mientras él vela por la seguridad de ambos. A mitad de la noche un terrible grito rompe el silencio de la casa. El monstruo ha cumplido con su palabra, asesinando a su esposa y desapareciendo en la oscuridad de la noche. El doctor promete vengar la muerte de los suyos y va en busca de su enemigo. Después de una larga persecución por mar y tierra no consigue capturarlo. Finalmente, el cuerpo de Víctor aparece en las frías aguas del ártico, a punto de morir sobre unos témpanos de hielo. El capitán Robert Walton es quien lo encuentra y lo sube a bordo de su barco. Es allí donde transcurre todo el relato, ya que será el propio Walton a quien Víctor relate su desdichada vida. Finalmente, nuestro protagonista se suicida, tirándose por la cubierta del barco y estrellándose contra el frío hielo, acabando así con su sufrimiento y con esta historia. Y hasta aquí el Draw My Life de Frankenstein. Como siempre, si te ha gustado, comparte, dale a like y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo!